Me preguntáis por ahí si he leído lo de las monjas, eh sí, es una historia que me tiene completamente enganchada, no sé si lo habéis visto, ahora mismo lo lleva en portada la cadena ser Las monjas cismáticas de Burgos mantienen su pulso a la iglesia católica por una polémica operación de compraventa de conventos Me parece, me parece espectacular Yo me pregunto, ¿cómo puede ser que unas monjas que en teoría dedican su vida a Dios y que además creo que son de las monjas de la santa, no sé qué, de la pobreza Puedan comprar, aunque sea entre 16, un convento de un millón de euros A mí, eh, a mí de verdad es algo que me alucina la especulación inmobiliaria, para que veáis Ha llegado a la iglesia, que claro, como ya tienen las casas, solo tienen que jugar al monopoli, solo tienen que coger billetes de la banca y jugar a comprar y vender Ojo con el precio de las pastas, claro, por lo que dice por ahí, esto es negro todo, ¿no? El precio de las pastas es como cuando pasan el cepillito, ¿no? Me parece espectacular esta noticia, estoy completamente enganchada, vamos a leerlo un poco y ahora hablamos de lo que ha ocurrido 16 monjas de clausura, clarisas, anuncian en un comunicado su disposición a abandonar la disciplina del Vaticano Lo cuenta Mario Alejandre en la cadena SER, un cisma, dice, es una rama que decide separarse de la iglesia por las malas Que es lo que han hecho unas monjas que hasta ahora eran conocidas por hacer dulces Ahora también lo son por declarar herejes a todos los papas desde Pío XII Solo muestran algo más de respeto a Benedicto XVI, vaya por Dios, por alejarse de la iglesia de Roma Y por apuntarse a las filas de un falso obispo que está excomulgado y que se relaciona con la secta del Palmar de Troya Todo esto lo señalan en un manifiesto que no tiene desperdicio Dicen que las van a llamar cismáticas y locas, pero, dicen ellas, no os lo creáis De fondo, hay un lío inmobiliario, al final el dinero para la iglesia es lo que importa El cisma de Velorardo y Orduña puede ser un título que resuma esta historia que tiene detrás un asunto de compra-venta de propiedades inmobiliarias La protagonizan 16 monjas clarisas de clausura que han anunciado su disposición a abandonar la disciplina del Vaticano Una fórmula que suena a cuando un jugador no acude a una convocatoria de la selección de fútbol Por ejemplo, Maricetas, el arzobispo de Burgos y el excomulgado Pablo de Rojas Sánchez Franco Autoproclamado obispo, es un ultratradicionalista cuyo abuelo fue gobernador civil de Jaén Y jefe provincial del movimiento nacional y que es considerado además líder de una secta fundada en Bilbao en 2005 Aquí no ha habido carta abierta en la red social X a la ciudadanía El origen del cisma, como os digo, es una compra-venta de propiedades Parece ser que las monjas sismáticas quieren vender un convento que tienen en propiedad y que está vacío en Derio, en Vizcaya Y con esa venta pretenden hacer frente a la compra del monasterio de Orduña Este pertenece a los diócesis de Vitoria con la que tenían al parecer un acuerdo de compra-venta Al no obtener el permiso, plantearon como alternativa que un comprador ajeno a la orden Abonara el millón de euros que queda pendiente para cerrar la operación del edificio de Orduña Y que cuando ellas estuvieran en situación de devolver ese dinero, el benefactor les transfiriera la propiedad Sin embargo, todo esto no se llegó a cerrar ante las dudas de la diócesis sobre la identidad del comprador interpuesto Esto motivó la rescisión del acuerdo de compra-venta por parte del arzobispado vitoriano Desde la comunidad de Belorado se pidió entonces una indemnización de 1,6 millones de euros por supuestas obras realizadas La reclamación por este monopolio religioso-económico está actualmente en los tribunales Además, el arzobispo dice que espera evitar el cisma, espera reconducir esa situación Aunque dice todavía no ha podido hablar con Sor Isabel, la abadesa, pero advierte que si las monjas confirman y persisten en su rebeldía Serán acusadas de un delito de cisma contemplado en el derecho canónico Un sacerdote se personó en el monasterio de Belorado y ante la ausencia de la abadesa a través del torno La vicaria ha confirmado el contenido del manifiesto y que ha sido firmado por unanimidad Si cuando uno se da de baja de operadora de móvil le hacen contraoferta, aquí parece que estamos un poco en esa misma fase Monseñor Iceta ha puesto en conocimiento de la Santa Sede este presunto cisma Y espera indicaciones como medida cautelar, exhorta a los fieles que se abstengan de participar en ningún acto litúrgico del monasterio de Santa Clara de Belorado Donde tienen un obrador en el que elaboran dulces y trufas solicitadas por algunos de los mejores cocineros españoles De hecho, fueron descubiertas por el chef Pedro Subijana, cuyo restaurante, por cierto, se llama Aquelarre De momento estamos, como os digo, ante un posible cisma Decis, son ricas pero con voto de pobreza, correcto Cisma por la derecha, si no he entendido mal, ¿no? Hombre, correcto, de hecho, aquí la cadena SER lleva un artículo de quién es la persona esta Quién es el falso obispo este, mira, la extravagante vida de Pablo de Rojas El obispo excomulgado que está detrás del cisma de estas clarisas de Orduña Dicen, de Rojas no es de los que se esconde, de hecho, no es raro verle pasear por la calle En los alrededores de su sede central en la Gran Vía de Bilbao Cuenta con sus redes sociales y página web donde informa de su orden y de sus actividades Esta es la persona Dicen que tiene un piso de 800 metros cuadrados en plena Gran Vía de Bilbao Adornos por doquier, librerías, mobiliario recargado, vajillas y sirvientas con cofias Y se muestra en sus redes sociales Pablo de Rojas El obispo excomulgado en 2019 por el entonces prelado de Bilbao Mario Iceta parece estar detrás del abandono de las monjas clarisas de Belorado y Orduña Que han provocado un auténtico cisma al no reconocer las religiosas la autoridad de Roma Como os digo, este es el señor que como veis, pues vive rodeado de todo tipo de lujos Y tiene un piso que ya quisiéramos tú y yo y todos y que podríamos compartir entre todos probablemente allí Decís por aquí No entiendo como te sorprende que todo sea por la pasta La especulación inmobiliaria parte de la iglesia desde siempre Hombre, me sorprende la verdad este tipo de salseos dentro de la iglesia, ¿no? Que siempre me gusta Este debe ser el cardenal cismeros, wow Decís también aquí Libby Y la intervención de patrimonio histórico es a cosillas No hombre, ellos no, ellas no tienen que pagar nada Porque están rezando por todos nosotros y todas nosotras Y no sé si lo estáis viendo, pero está surtiendo muchísimo efecto La verdad es que estamos cada vez mejor Gracias sin duda a las oraciones de estas monjas de las clarisas Y a las pastitas que hacen, por supuesto, cobrando un dineral Nos quedamos ya con esta imagen de esta persona que cobra más de lo que cobraremos nosotros y nosotras Nunca Y bueno, las monjas pues de una secta a otra secta, ¿no? Que al final es lo que tiene Que es muy difícil, lo hemos visto en muchos documentales Salir de una secta y no caer en otra Así que yo ya con esta enseñanza me voy a ir Spanish Revolution ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!